Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, como siempre, aquí estamos al aire de Bunker Media en una nueva presentación especial como cada semana. En este caso, nos movimos, habitualmente, lógicamente, nos encuentran los viernes. Hoy estamos, el jueves, se viene un fin de semana largo con de todo, ¿eh? Va a pasar un montón de cuestiones que vamos a ir reviendo y hoy tenemos una edición especial. Ya van viendo nuevas caritas, ya van viendo nuevas presentaciones. Ya le vamos a dar la bienvenida a todos y a todas también los que se van prendiendo de tempranito aquí en el chat. Más de 30 pulgares hacia arriba, ya se van prendiendo los primeros oyentes, los primeros espectadores. Gracias por sumarse aquí, como siempre, a Bunker Media. Lautaro Brude es mi nombre y yo empiezo a abrir las jaulas de este sociológico de Bunker Media. Como siempre, a mi derecha lo tengo a mi querido amigo Oliverio Gato, obviamente, que a las visitas lo dejo para lo mejor, para el final. Para la presentación, Estelar, Oli, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Lautaro? Ya no es placer. Yo ya no siento placer venir acá de tanto que viene. Ahora siento honor. Siento honor de estar delante de un ícono de la cultura argentina que hoy viene a hacer su descargo, ya que le han robado en las redes sociales y vamos a hablar de eso. Hoy va a matar a gente grande directamente y tenemos una entrevista de, no primero, primerísimo, primer nivel, que vamos a capitalizar en las redes. Claro que sí, y a nosotros sí nos dio la posibilidad de hacerlo, ¿eh? ¿Eh? A nosotros nos dio el visto guano. No, pará, te lo firmó, te lo firmó. ¿No firmó? Bueno, espero que aquí en producción lo estén haciendo. Mientras tanto, el hombre de las mil voces, el hombre de los mil talentos, a mi lado izquierdo lo tengo al queridísimo Patricio Pato Mucio. Pato, primero que nada, gracias. No, por favor. Esto complicado, encima en este momento, frío, re frío, igualmente, estás acá, gracias. Ah, todo bien, ¿cómo andan? Bien, excelente. Espectacular, ahora que te tenemos a vos. Algo nuevo para mí, ¿eh? Estar acá en esto de vivo de YouTube. ¿No había sido en vivo así en streams? No, la verdad que no. Hicimos tu primera vez. Claro, hice un show, pero obviamente en la época de la pandemia estuvo grabado. Claro. Pero así en vivo, en YouTube, ¿no? Tiene que ver más que nada, por ahí, por una cuestión de generación, ¿no? Eso, vamos a verlo. Aganeando los 40 y... El día de mañana, quiero que cuando cuenten las notas, la primera entrevista de YouTube, aquí, ¿eh? En el canal de Bunker Media. Vas a estar en un par de años. Bunker Media. Pedrito Di Yulo del otro lado, Pedrito Couse, claro, como siempre, esperando ansioso por la nota. Ya estamos en vivo, Alan, Mati, López, gracias de verdad a todos los que se van prendiendo. Bueno, la presentación ya está hecha. El hombre de las mil voces, el hombre de los mil talentos. Bueno, Pato, primero que nada, gracias por estar aquí con nosotros. No, un placer. ¿En qué te encontrás? ¿Cómo estás? ¿Qué de la vida de Pato Mucio? O sea, yo prendo la radio y estás. Prendo la televisión, estás. Apago la televisión, estás en las redes sociales. Estás en todas partes. ¿Descansás en algún momento? Bueno, nos dicen que es el hombre de las mil voces, los personajes. Bueno, en cada lugar hay un personaje distinto, así que hay que aprovechar. No, pero estoy bien. La verdad que, por suerte, con mucho laburo, laburando, como decís vos, en radio, en tele, un poquito en las redes, estoy en el teatro también los viernes. Así que, nada, cuando me queda un poquito de tiempo, aprovechando y ser padre. Hay con Agustín, que tiene tres años, que te lleva tu tiempo también, la familia. Pero bueno, feliz porque la verdad que está bueno vivir de lo que a uno le gusta, lo que lo hace feliz, divertir a la gente. Así que bienvenido sea. ¿Cuándo nació Pato Mucio? ¿Cuál fue la primera vez que te sentiste? Es filosófica. Te sentiste identificado. Sí, ya tenía el documento en la cabeza, 5 de 9 del 83, viste. ¿Cuándo nació el artista en vos? ¿O cuándo lo reconoces vos? Mirá, yo creo que hay algo que uno lo tiene como innato, viste, que el tema de las voces, las imitaciones, viste, medio gracioso. Por lo menos arrancás con la familia, que viste, viene un tío ahí medio lejano y lo empezás a buscar, viste, cosas como para imitar, hacerlo. Cuando no estás, lo hacés a otro familiar. Yo creo que hablando con familiares me decían, vos saliste mucho a tu abuelo materno, que era así como vos, que yo no conocí. De familia. Claro, como que viene, viste, de algo... Algo genético. Algo genético. Y después, bueno, lo mismo me pasó en la escuela. Después cuando vas creciendo, viste a los compañeros, los vas imitando. Y siempre respuestas positivas que te iban impulsando, viste. Claro, obvio. Estás buena, seguís. Sí, aparte, viste, la típica, los cumplanos, las reuniones, como que vos eras el que venía y le ponía toda la onda. Te gustaba también entretener, que la gente se diga tan con lo que hacías. Sí, aparte yo era muy jodón. El primer artista de Pato Busi entonces fue con respecto a las imitaciones, porque uno generalmente cuando le preguntan qué quiere ser de chico, ¿vos decías que querías ser imitador? No, no, eso vino después con los años, con el tiempo, que uno empezó, viste, a descubrir esto de que fue una nueva profesión de esta década, viste, de este siglo, del 2000 en adelante, que los primeros fueron, por lo menos lo que yo veía, aquellos que estaban en showmatch o en videomatch, el viejo videomatch que uno veía, que por ahí hoy cuando pasan los años, vos los ves y no eran tan parecidos. No, pero no había otra cosa tampoco. Claro, exactamente, en cuanto a la voz, pero sí obviamente estaban caracterizados y eran graciosos. Grandes imitadores también se iban de ahí, como no sé, Freddy Villarreal. Obvio, obviamente. Sí, sí, sí. Estábamos peleando justo antes de venir. ¿Quién es el mejor imitador pelado de la Argentina entre Freddy Villarreal y vos? Me quedo con Pato. Yo me quedo con vos. Esperá, ¿no hay otro más? Busquemos, porque hay alguno que también disimula. Claudio Rico, pero él es medio pelado. Hay que ver que el tipo de calvicie también, ¿eh? Bueno, lo mismo la alopecia que la calvicie nata. Lo que se resignaron como yo, que ya viste. ¿Vos te resignaste? Sí, me entregué. Ya a los 25, cuando veía el pelo finito. Sí, estamos en la misma. Yo hice el al gorro. Me han dicho, me han contado, esto es infidencia, labura mucho la producción. Chicos, por favor, no aconselo. Que parte de la familia Mucio decía que tu pelada tenía que ver con que te cortabas mucho el pelo. ¿Te decían eso? Sí, pero viste que a veces las madres no se resignan, que ella te dice todavía que no, pero si vos tenés lindo pelo, no, mamá, no me crece más el pelo. O sea, date cuenta. No tengo pelo. Hay que afrontarlo, hay que aceptarlo. Claro, lo loco es que mi hermano es pelado, pero mi viejo tenía un pelo bárbaro, mi tío un pelo bárbaro, le salieron recién las canas a los 70 años, entonces yo digo, ¿de dónde? Venimos. Se salió de la generación, era el abuelo materno, por eso que me decía. Venía por ese lado, pero tampoco, tenía pelo. Entonces, bueno, alguna generación nos recontragargó y nos operamos. Dios te saca por el lado, pero te ha por el otro. Pero hoy, viste, es como que uno está acostumbrado, yo ya... Me liberé con ese tema, en su momento, cuando tenía 20 y pico, viste, era todo un tema, chivas, un boliche, y viste, había luces media... Y a Marte época era largo. Juan en contra. Se usaba mucho pelo largo. ¿Te invidió para algunas cosas cuando era chico o no? No. ¿Lo usaste como algo... Era más, viste, como los amigos que por ahí te ponías una gorrita y cuando te la sacabas, estaba... Se te cae. Claro, decís, no, no, mirá cómo está. Entonces decís, ya está, listo, me entrego y me rapo. Pero viste que ahora se usa mucho también el pelado con barba. Claro, no. Es como que ya es una marca, viste, que los pelados tienen barba, vas a un barbero, te la tuneás un poquito, le das para adelante. ¿Cuál era tu sueño de chico, Pato? Y mi sueño de chico era, yo creo que ser periodista deportivo o estar en los medios de comunicación. Yo creo que mi anhelo era... Algo lo cumplí. Sí, estar en los medios, eso es verdad. Pero ser periodista deportivo, relatar, estar en las canchas, estar en los eventos deportivos, viajar, ir a un mundial, ir a un juego olímpico. Entretenimiento, en definitiva, también. Sí, y una cosa, viste, como es, te lleva a otra. Yo arranqué el periodismo deportivo con esa idea, tuve la suerte enseguida de terminar, de comenzar ahí. Yo viví 11 años en Rosario con Julián Brico. Y él un día me dijo... Qué hombre. El pelado del regator, lo amo. Amigo de la casa, un fenómeno. ¡Ah, no! ¡Pero cómo puede ser, mi querido Robenzoni! ¡Tremendo nioca! Exactamente. Qué lindo. Un amigo, un hermano. Y él me dijo, loco, a ver, pero en esta deportiva hay un millón. ¿Te animás a hacer todas las boludeces que vos hacés con nosotros, fuera del aire, o en la clase, que empecé a imitar a todos los compañeros en la radio? Sí. Digo, ¿por qué no? Y ahí arranqué con su momento, con Mostaza y con Bilardo. Tranqui. Sí, que en ese momento Mostaza creo que estaba como técnico de Estudiantes, que había un boom de Mostaza, que venía de salir campeón con Racing. Exacto. Ya era un personaje recontra conocido. 2005, 2006, por ahí, por eso son. Y Bilardo, bueno, obviamente conocido, campeón del mundo, subcampeón. Y empecé con ello, ¿viste? Y a veces la gente llamaba, había un rosarino, o vaya a saber de dónde, que era hincha de estudiantes, y llamaba a la radio y quería hablar con Mostaza. Y él se quería que era de Mostaza. Increíble. Estamos hablando... Qué bueno. 2005, o sea, por ahí hoy con las redes, te das cuenta por ahí más fácil quién hace una voz, quién hace la otra. Imagínate, 2005. Con esa tecnología. Alguien más grande, en una M. No, imposible. Que aparezca como está Samerlo. Bueno, seguro, no tenga duda. Fueron las primeras dos grandes imitaciones que hiciste. Claro, sí, al aire sí. Bueno, en su momento también, como era el presidente Néstor Kirchner. Y era como que era... Néstor, no haces mucho igual. ¿Qué opinaría Néstor de la gagoneta hoy en día, no es cierto? ¡Que se pasa! ¡Brasil! ¡Esta nervioso! ¡Vamos, la gagoneta! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Señamos campeón con nuestro gobierno! ¡Eso! ¡Mauricio, lo pudiste! Bueno, ponele. Y ahí, en ese momento, estaba él y al presidente. La verdad es que, si vamos a hablar de política, no nos metamos en la grita. Este es el camino. Y encima que ahora está Román en la vicepresidencia. Una cosa de loco, ¿no? Que pasa que siempre llamamos con los personajes y no terminamos más, ¿no? Te mando un saludo muy grande a los boteros que están locos. Te da yo cariño. Vamos a hacer partido de despedida y nada más. Ahí tenés otro botero. No, claro. Acá, otro amigo. Te mandamos un saludo. Un saludo. Pero bueno, y ahí empezó, ¿viste? Y bueno, y ahí un personaje, surgió otro personaje. Siempre el palo del fútbol, hacer periodista deportivo. Hasta que empezaste, ¿viste? Como abrir el abanico. Decís, bueno, vamos por los políticos, vamos con los periodistas. Y bueno, me llamaron de Buenos Aires. Me llamaron para venir para acá. Después de unos años, viniste a Buenos Aires. Sí, yo vine. ¿Con Julián? Julián me hizo como... El puente. Le quemaba la cabeza a todos los productores de torneos. Escuchame, tengo este pibe, no sabe cómo imita. Ustedes tienen a este que imitan como el culo. Pero no le dan bola porque es de Rosario. Hay muy pocos imitadores en la Argentina que hagan, verdaderamente, para mí, bien su trabajo. Por ahí vos, como soma del gremio, no lo podés acusar tanto. Vamos a defender al gremio, compañero. Hugo Moyano, ¿pero cómo le va? Con Hugo tuviste una imitación muy polémica que te llevó a cuestionarte tu vida directamente. No, con Hugo me crucé en Radio Belgrano y ahí saqué el latiguillo. Le vamos a mandar a los muchachos. Claro, ¿qué le pasa? Después, cuando estaba en Radio de la Red, salía con los vales y decía, No estaba ahí el compañero, el otro Moyano. Ya le gustaba, ¿viste? Ya le gustó la onda. Pero, nada, un personaje llevó a otro y, bueno, Julián le quemaba la cabeza a todos los productores de torneos. ¿Viste? Che, llámalo a este pibe. No me dan bola porque está en Rosario. Dale, déjese de joder. Y, bueno, Gonzalo Morosi, que hoy está trabajando en Miami, vio el video y se animó. Y me llamaron para, en ese momento, fue el 2010, un Domingo de Locos, un programa que estaba en Canal 13, perdido allá a la medianoche, los domingos, con Tití Benedetto. Ah, sí. Que fue la previa a la antesala de Sudáfrica. Digamos, 12, 12 y media, cuando terminamos el fútbol y arrancamos nosotros. Claro. Y, bueno, ahí arranqué y este productor, después le dieron a, para que sea el gerente de Radio Belgrano, la histórica Radio Belgrano. Claro. ¿6, 50? 9, 50. 9, 50. Perdón, que en su momento era 9, 50, Radio 9, que es la que se iba a hacer de fútbol. Y él me dijo, che, mirá, tengo una oportunidad, vos que tanto querías venir para Buenos Aires, se libera a la mañana con el Cholo Gómez Castañón, la parte deportiva y el humor. ¿Te animás a hacer las dos cosas? Que es lo que venía haciendo siempre. Claro. El humor y el deporte. Claro, con anillo al dedo. Y ahí arranqué, en la misma radio estaba Niembro, Niembro me empezó a escuchar, me quería para su programa. Empezaron a escucharme los productores de torneos, como lo escuchaban a Niembro, de rebote me escucharon a mí. Claro. Empezaron a conocer. Y ahí ya empezaste a notar que ese era el camino que tenías que ir por el lado. Claro, bueno, y ahí también, viste, me empezaron a decir lo mismo, ¿no? Tenías que decidir ahí. Porque yo estaba en una radio que era deportiva y que periodista deportivo había 300. Claro. Lo que yo hacía con el tema de las voces, uno solo. Literal, claro. Entonces me dijeron, mirá, fijate que es por este lado. Claro. Y escuché, presta atención, les di bola y bueno, ya estamos acá. ¿Cuál es tu invitación preferida, Pato, hoy en día? De toda la, me voy a decir hasta, no sé, del propio Julián Brico, o algún amigo, me decís, no, mirá, a mi amigo Jonathan. Pero es un familiar que te salió perfecto. Sí, no, pero yo la que me divierto mucho, aparte siempre con respeto, con la admiración, el doctor Bilardo, porque yo lo escuchaba mucho cuando estaba en radio de la red, a la medianoche. Hacía programa a la noche, claro. Qué lindo. Que encima yo estudiaba el primer partido y por ahí a veces, claro, la hora de Bilardo, lo escuchaba estudiando y él arrancaba y decía, hola mundo, ¿cómo andas? Te quedabas escuchando una hora entera al doctor, ¿eh? Sí, lo que pasa es que era difícil seguirlo, porque arrancaba y decía, hola mundo. No, era terrible. Y empezaba, ¿cómo andas? Bien, mal, ¿qué es eso? Está bien. No, la selección, ¿viste? La selección argentina jugaba, viste, en Japón, ponía en Japón. Eso fue el domingo. Ah, ganá, 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 ganá. Y después empezamos, ¿viste? No, me acuerdo de alguna vez, fui para Nigeria, en Nigeria. En África, en África, en África. Y ahí empezaba y hablaba de África. Y después hablaba de Japón. Y él come el arroz, sushi, sushi, sushi. Claro, y terminabas en tu cabeza con Corea y Japón, la selección argentina se preparaba para ese Mundial y en tu cabeza, no sé, te llevaba 30 años atrás de que él fue el que el primero le dijo a los japoneses que el fútbol era por... Claro, viste, arrancaba con una cosa y terminaba en otro lado, en otro lado del mundo. Era un viaje. Claro, y aparte hablaba de cualquier... te podía hablar de música, de fútbol, de política, de música. ¿Tuviste contacto con él ahí? Sí, sí, hay un video en YouTube que subieron, que estoy con él, y él en un momento dice que compartimos pasillo en Radio La Red. Sí. Yo ahí en el 2016 paso a Radio La Red, que para mí era todo, viste, como... Para mí estar en Radio La Red, siendo futbolero, que lo escuchaba de chico, de pendejo, era estar en Disney. Claro. Para mí era eso, viste, era la radio del fútbol y estaba ahí. Bueno, me cruzaba a Bilardo en el pasillo, sabían que yo lo hacía y un día me dijo Leo Gentili, que es relator, me dice... Escuchame, que estaba en ese momento con Bilardo, y decía, vení, 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 que vamos a hacer una joda al doctor que lo grabamos al programa. Sí. Y me siento ahí y está Bilardo. Lo mismo. Hola, mundo. ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo andas? Calle, pibe. Bien. ¿Cómo andas, doctor? Vamos yo bien. Bien. Gloria bien, la familia bien, Bogotá, bien, bien, todo bien. Y en el momento dice, que hay un eco, hay un eco, hay un eco. ¿Cómo estás un eco vos? Claro. Lo pueden buscar en YouTube. ¿Cómo estás? Con el retorno. Claro, y éramos nosotros, viste. Oh, qué bueno. Claro, y la gente, viste, se empezó a caer risa porque había dos Bilardo. Una cosa ya Bilardo que está loco de por sí. Claro. Imagino la reacción de Bilardo, como es él, por su histrionismo. Sí, sí, sí. ¿Su reacción? No, la reacción, hay mucho, viste, Bilardo es un momento con este programa. Te diste la mano y dijiste, soy patrocinio, una buena noche. Sí, sí, obvio. Aparte, lo primero que le dije, la admiración, siempre con respeto y admiración y el cariño que le tengo. Sí, supuesto. Pero me pasó con Mostaza Amardo también, que me lo cruzaba en Radio Belgrano, él estaba a la tarde con Walter Zafarian y yo estaba a la mañana con el Cholo Gómez Castañón y yo, buscándole la parte humorística, todos los días nos íbamos cantando con un tema de Mostaza. Sí, sí. Desde una cumbia, hasta un tango o un rock. Que eso fue una marca registrada. ¿Cuál es la canción de Mostaza Amardo? ¿Cuál es la canción de Mostaza Amardo? Mostaza Amfren, cantábamos Los Palmeras, qué sé yo, y un día me agarra el verdadero, el verdadero Mostaza me dice, pibe, yo lo canto. Porque yo vivo en Belgrano, el portero me dice, Mostaza te escuché a la mañana cantando. El tachero me dice, que vi que cantaba, Motaza, pum, para arriba con Los Palmeras. Y yo digo, ¿qué carajo está pasando? Yo no me hablaba más de táctica, me hablaba de que cantaba. Hasta que un día prendí la radio y te escuché, digo, ¿qué está pasando? Y bueno, se cagó de risa y le dijo, vení, pibe, decí que quiere dirigir. Así se cree que soy yo, me llaman y dirijo. Claro, entonces, y ahí Mostaza, Moyano, como hicimos recién en Milardo. ¿Cómo estás con el Pepe Chatrula? Hace poco, no, me imiten más. Claro, lo que pasa es que Pepe lo, bueno, con Pepe también, ahora estoy bien. No le sale también a Pepe. Pero quemó a un par de jugadores. Claro, lo que pasa es que Pepe lo cargaba dentro del plantel, son medio perseguidos. Él tenía miedo que todo el plantel se le caiga de risa y no era la idea de Mostaza. Pero bueno, y a Pepe me lo cruzo todos los días, yo termino a las 14, en medio de la radio, y él arranca ahí con el MP. Ahí yo ya le sacaría chapa, yo tengo la bendición de Mostaza y con él. Habría que hacer un versus, ¿no? Pato versus José Sink. Y que esté de jurado, obviamente, el gran Mostaza. Creo que hemos jodido al aire un par de veces, porque él dice que lo tiene prohibido, pero lo hace. Sí, lo hace. Cada dos por ti te cuenta una anécdota del Racing de campeón y mira, ¡Vamos, Pepe, yo diría! Y te lo limita a él. Vamos a hacer zona uno. No tenga duda. Él es un poco más seca. Claro. Su Montaza es un poco más seco. Él lo hace menos así. Sí, ¿no? Y Montaza, viste, que tiene este bollarrón. Sí, sí, sí. Pato, acabá de dar también en la tecla, porque hablás de los procesos, obviamente, de escuchar, de repetir. ¿Cómo es el proceso que vos realizás para poder sacar la voz de un personaje? Depende del personaje. Una vez que, viste, uno tiene la gimnasia y tiene la facilidad. No es un mecanismo, digamos. Sí, la facilidad por ahí de imitar que vos escuchás a alguien y vos decís, este es imitable. Este lo podés sacar. Si tiene un timbre de voz medio fino, medio grueso, es como que va de un lado para el otro, sabés que lo podés sacar. El proceso de yo agarro una conferencia de prensa, de un político, o una entrevista, una nota, en YouTube, auricular, y empiezo a caminar solo como un boludo en casa, escuchando a nuestros vecinos y decís, te pide, está loco. Muchas veces me ha pasado, al estar a los gritos, no sé, en su momento tuve que empezar a imitar, no sé, Macri, por ejemplo, claro, que estaba ahí como jefe de gobierno y, viste, los latiguillos, que cantaban, ¡Singy! ¡Sí se puede! ¡Los amo! Y canta el campeón y canta bien o no. Claro, le quedo con vos, yo sigo delante y digo, ¿camino? Y los vecinos, imagínate, a las 12 de la noche, yo caminando, escuchándolo. Me imagino, vecino, pienso que está Mauricio abajo, ¿eh? A ver, algunos me puteaban, pero, ¿qué se han convertido? Otros aplaudían. Pero bueno. ¿Cómo hacías esa, por ejemplo, la que le habían hecho, no me acuerdo a qué, jugador de fútbol, que, bueno, vos mismo hiciste las invitaciones, llamando por teléfono, pidiendo pizza, empanado con voces, esa nunca la hiciste, por ejemplo, un tangalanga para ligar, para ligar por ahí una dosis. Sí, con amigos la he hecho, viste. ¿Nunca te regalaron nada? Mirá, una, no sé si lo podemos contar. No, no, sí, bueno. Nos juntamos una vez con los chicos de debate final, un programa que estaba en Fox, que estaba Caruso, estaba Corrado Oliverman, estaba Roberto Trota y estaba Goico. Sí, claro. Nos juntamos a cenar un día, ahí en la casa de Goico, en Nordelta, y nada, Goico preparó un asado tremendo, lo hizo él, 10 puntos, pero faltaba el postre. No me acuerdo si el bambino ponla, alguien tenía que llevarlo y se lo olvidó. Claro, llevamos a la heladería, y empezaron a decir, no, mirá, hasta el barrio no nos metíamos, lo viste, muy lejos, la heladería que estaba más alejada. Me imagino la hora encima de la noche. Claro. Bueno, pero en la casa de Goico, che, ganaba, qué sé yo, entonces volvemos a llamar. Claro. Y le digo, Goico, llamá vos, Goico. Le digo, llamá vos y decísle que estás con el lío. ¿Te parece? Sí, sí, bueno. No, 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 no. Claro, en ese momento estaba el lío y le digo, ¿a dónde está el lucho de leche? Quiero, quiero, quiero mi granizado, Goico. Pero, pero la coche es su madre. Goico, vos sos Goicochea, sí. No, no sos Goico, soy Goicochea, te paso el número de la casa. Dudaba de Goicochea aparte, no dudaba el lío. Y estás con el lío, estás con el lío, en serio, estás con el lío. Sí, lo tengo acá, ¿qué quiere, qué quiere, Diego? Y yo le decía, a ver, a los pibes, chocolate, chocolate, y dulce de leche y bombón, y frutilla también. Claro, bueno, nos cayó el pibe con la moto, tocando la foto. ¿Vas a preguntar por el lío, la foto con el lío, me imagino? Claro, quedate el pibe, abre la puerta, no, lo recibe Goicochea, lo recibe Roberto Trota, futbolero. Y con una remera, viste, la heladería, oh, el Goicochea, qué bueno, qué sé yo. Está el lío, ¿me podés hacer una firma para el lío? Y dice, mirá, la verdad que el lío está justo y se iba a jugar a Tristán Suárez. Está ahí viendo el partido, viste, el lío le gusta. Le dice, bueno, bueno, qué sé yo, dale, te la hago firmar, quedate tranquilo, yo voy. No, 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 no está bien eso. Chicoto, tápenlo. La mujer de Goico, viendo una foto de la firma del lío, haciéndolo, y dice, bueno, el pibe la voy a poner ahí en la heladería, capaz que ahora pasó por una norleta, está la camiseta de la firma de Goico, Trota y el lío. Están todas truchas, la firma de la camiseta de esa. Y eso fue, viste, ahí también, lo que vos decías, jodiendo, terminó por, pero bueno, viste, qué sé yo. Se fue contento. Se fue contento, te hicimos feliz a un pibe. Ahora está cometiendo un suicidio. Ah, bueno, pero en ese momento decíamos el lío. El tío te debía uno, el tío. Sí, sí. No, pero bueno, ahí, qué sé yo, un poco de culpa tuve, porque por el pibe se fue con la ilusión. No, 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 el coche de Trota también. Pero son cosas sanas. Cruz a los límites. Son cosas sanas. Cada dos por tres me piden, che, mirá, mirá, el otro día me escribió en Instagram, quiero ir a ver a River con Godoy Cruz y lo quiero llevar a mi nene que tiene 10 años, va a ser la primera vez que va a la cancha. Me gustaría si le podés mandar un audio como el muñeco. Claro, entonces, son cosas, viste, que el pibe va a pensar que es el muñeco, pero, viste, obviamente, no le vamos a decir nada. Por otro lado. No, aparte son detalles que te quedan grabados de por vía. O sea, es la realidad, ¿no? O sea, lo quiero invitar, lo quiero invitar con la guardia alta. ¿Enojado Gallardo por el bar de ayer de Lustó? Es evidente, ¿no? Con la guardia alta. O sea, es evidente. Vos estás diciendo que estoy enojado, yo no estoy enojado, pero es evidente, ¿no? O sea, las cosas que están pasando. Estamos complicados con Lucho Suárez, lo refuerzo. O sea, hoy lo llamé y no me atendió. O sea, ayer estuve 12 horas hablando con él, me pasó con el jardinero, con la madre. O sea, hay que convencerlo, hay que convencerlo. O sea, y podemos cantar, ¿no? ¡Gracias por esta alegría! La desafinada. Si va a cantar, me voy a la mierda, la cosa de loco, ¿no? No es que me falta que se sire de pluma esto. Le mando un saludo a los boteros que están felices y tan locos como yo, ¿no? Un saludo a los boteros. ¿Cómo viene Boquita? Nosotros estamos, el patrón Bermúdez, estamos en el consejo, por favor. Estamos trabajando por las estrellas, los escudos, por Boca. Y ustedes, los periodistas, por favor. La coche loco, estamos acá. Y aparece el chelo delgado también. El chelo delgado que se llama Mate. ¿Va a estar Martín, va a estar el chelo en la despedida de Román? Bueno, Martín, seguramente. Martín Palermo, que bueno, nada. Claro, seguramente va a estar ahí la despedida de Román, como dijo. Y bueno, nada. Esperando dirigir y bueno, estar en el fútbol argentino. Pato, recién lo nombraste al Diego y toda esta anécdota. ¿Qué es eso también, no? Lo que generaba Maradona y lo que hacía cuando estaba acá y cuando no estaba, se lo extraña todos los días el recuerdo. ¿Pudiste tener algún contacto con él? Sí, yo tuve contacto con el Diego, pero era chico, con él en el 96. Yo vivía ahí en Belgrano, en el barrio chino, y las hijas iban a la vuelta, en el pueblo blanco high school. Y una vez salgo del colegio, me acuerdo que me desvío porque era el desafío este famoso de la gaseosa. Usted era muy chico, pero había un desafío. Yo no había nacido. No, olvidate, año 96. Yo estaba en séptimo grado. Había un desafío de la gaseosa que te lo tapaban y vos tenías que saber... Ah, cuál era. Cuál era, si era una o era la otra, exactamente. Exactamente, sí. Bueno, me desvíe dos cuadras, pido la vuelta por Monroe, doblos montañeses, que era donde quedaba el colegio, y vi una cabellera blanca y era Coppola, ¿viste? No. Y lo veo el Diego que sale así como haciendo jueguito, que le había regalado una pelota a un pibe, a un compañerito de las hijas o alguien del colegio. Claro, y me quedé medio paralizado. Y bueno, futbolero, coleccionaba figuritas, me quedo esperando y me dice Coppola, vení, sentate y ya te va a atender, qué sé yo. Ya te va a atender. Claro, estaba todo el colegio, lo volví a loco. El Diego era la mejor. Y bueno, lo veo, me abraza, lo abrazo, digo, digo, maestro, tengo la figurita, me firma la figurita. ¿La tenés todavía? La tengo, la tengo con la lapicera, la fecha, todo. Es tu recuerdo más preciado, me imagino. No, olvidate, Diego, me mudé 70 veces y lo único que me importa es que la figurita esté conmigo. Y una servilleta también, porque la figurita no se veía mucho con la lapicera, que se ve así, a la luz, ahí la servilleta decía para Pato con cariño, el Diego, y ese día fue uno de los días, viste, de pendejos más felices de Maradoniano, olvidate. Una emoción tremenda. Olvidate, olvidate, estuve ahí con el Diego. Después yo sé que él escuchaba la radio cuando estaba por acá, cuando estaba, no me acuerdo si era en Dubái, que él tenía mucha relación con Martín Arevalo. Claro, con Martín Arevalo, y él como eran otros horarios, se escuchaba para estar cerca de fútbol argentino, y dice que se caga de risa, viste, que yo lo imitaba a Bochini, que él, viste, era amante del Bocha. Sí, y ahora está subido el chico. Claro, y se caga de risa y la pasaba bien, pero bueno, viste, qué sé yo. Cuando te enteraste eso, que el Diego te escuchaba, ¿qué se te pasó en ese momento por acá? Que eso lo que tienen, viste, los medios masivos, Radio La Red, Telefe, que estoy en la peña, que vos no sabés quién te ve, viste, que por ahí vos estás imitando a alguien y seguramente te vio, te conoce, artistas que van a tocar y me saludan, me dicen, Pato, ¿cómo andás? Che, cuando haces a este me cago de risa. Claro. Y vos los tenés, viste, vos decís, che, mirá a este me conoce, qué sé yo, viene a ver el Pinto, sabe quién soy. Viene, no sé, cuando vino Fito, que son de ver la peña y te conocen, me gusta mucho lo que haces, el laburo, ahí te das cuenta que sí, bueno, así como uno llega a ellos, ellos llegan a vos con estos medios que te pueden ver o te pueden escuchar. Y justo, bueno, hablando de la peña, lo tengo que preguntar, fue un momento terrible para todos y sorpresivo todo lo que vivimos con Gerardo Rosín, tuviste muchos años trabajando ahí en la peña y fue un impacto que sacudió totalmente todo el país directamente, ¿cómo lo viviste ese momento? Y mal, en su principio, es algo que lamentablemente nosotros ya, hace un año que nos habíamos enterado por él, nos había dicho, vivimos todo el proceso y bueno, fue ese año que encima veníamos de pleno 2020, viste, de la pandemia, nos toca arrancar el 2021 con esa noticia, él la arremó todo el año, le puso toda la peña, fue todas las peñas, una vez que después de la operación fue y no faltó nunca, y nada, siempre tenía la esperanza de che, ¿cómo estás? Está un poco mejor, lo veo, viene el domingo, pero bueno, un golpe duro para todo el grupo. Se lo veía muy unido a ese grupo. Sí, la verdad que era un Rosarino Piola, a mí me quería, porque también era futbolero, y escuchaba la radio, escuchaba la red, me convocó para la peña, y esas cosas que él, viste, que tenía, me dice, yo pensé que vos no me ibas a venir, no me ibas a dar bola, como estabas en la radio, viste, y habías ganado Martín Fierro, viste, yo viste, y no iba a venir a la peña, un programa de folclore. Y vos al revés, sos Gerardo Rosín, mirás si no iba a venir a trabajar. No, aparte tiene fe, ¿cómo le decís que no tiene fe? Todos los domingos. Claro, te ve todo el mundo. Y bueno, ahí pegamos onda, futbolero los dos, fanático de Central él, yo lo jodía, yo sabía que estaba haciendo cualquier cosa, le pinchaba con Central. Y me decía, pará, 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 pará. Muchas veces, él después se dio cuenta que las redes por ahí a veces lo puteaban, Rosario, que está dividido en New Jersey Central, y es una ciudad metida dentro de la cancha de fútbol. Totalmente. Y lo puteaban, claro, porque él le contestaba a Messi, yo hacía Messi, como identificado con Newell, y yo decía, la verdad que hace mucho que no va por Monumento a la Bandera, ¿no? Y me decía, no, sí, lo que pasa es que vos, Messi, porque sos medio así. Claro, y él me quería responder a mí, y claro, la gente decía, mirá, lo están soltando a Messi. No, y era el de traer el personaje, a mí me quería, claro, me quería pegar a mí. Entonces después se dio cuenta y decía, no, 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 quiero aclarar, porque después me putean a mí. Yo no es que le quiero pegar a Messi, Messi es un fenómeno, pero el que hace a Messi me parece que es medio fresco, porque, viste, no lo quiere a Central. Claro, pero bueno, no, la mejor, la verdad, aprendí mucho. Aparte todo el mundo hablaba cosas geniales de él. Sí, un tipo que, un productor, más allá de un conductor, un productor que él estaba permanentemente, viste, sabiendo lo que venía después, lo que íbamos a hacer, la tenía clarísima, aprendiste mucho, yo aprendí muchísimo con él. Y hoy mirás para atrás y decís, che, loco, la puta madre, estuve en un programa que fue culto de los amigos. Martín Fierro. Sí, Martín Fierro, y va a ganar acá, que terminen los Martín Fierro siempre, porque es la casa de la música, no hay con qué darle, lleva a las mejores bandas del país, todos los músicos quieren ir, y va a ganar, en cuanto a la terra musical, va a ganar siempre. La música, hasta lo humorístico, porque hasta llevaron hace un tiempo, recuerdo, a Kiko. Sí, sí, también, sí, sí, son cinco horas, tiene obviamente cocina, tiene música, tiene humor, nos llevamos bárbaro con los compañeros, de hecho, bueno, este año estuve ternado yo como humorista por la peña, cosa que me sorprendió, porque son, no sé, siento humorista la tele de aire, tiene un montón, increíbles, y estar ahí en la terra entre los tres, viste, con Moldaski, con Campi, era un montón, era un montón, la verdad que, bueno, y eso me lo dio la peña, la verdad, esternamente agradecido a Gerardo y a ese programa. Hablando de la peña, hace poquito, me voy a mimetizar con el Martín Fierro, me han dicho que fuiste el que le tuvo que avisar a Jessy Sirio, luego del altercado que tuvo que quedó desnuda enfrente de la cámara. ¿Qué te dijo cuando le avisaste? No, nada, cosas que pasan, viste, que ella no se había dado cuenta, y yo veía que estaba Juanita Viale, viste, no sé, faltaba hielo en la mesa, algo, estaba... Pedías el cambio, era Vizcay, era Vizcay. Estaba así, viste, estaba, claro, se estaba ahogando, digo, ¿qué pasó? Yo miraba, viste, me hacía el boludo, miraba a mi compañero y la miraba a ella, hasta que en un momento la miro y me hace el gesto, viste, como levantar el vestido. Entonces yo hago así, y le digo, Jessy, subíte que se te bajó el vestido. Esos dos segundos que yo hago así, le digo, Jessy, subíte que se te bajó el vestido, fui el meme, mirá, claro, fui el meme del jeropa que estaba así, viéndole las tetas, con el dedo así, o mirándole así, y empezó, el pelado, tenía dividido entre el pelado botón porque le avisé, y el pelado decía, quedate como el pelado, con aquel que mira a los pechos de Jessica Silva. Mejor eso que ser el botón. Nada, el título fue, salvaste los pechos. Claro, y que lo estaba viendo en vivo, y si te quedás con la foto, obviamente, es tremendo jeropa, si te quedás con el video, qué buen compañero que se dio cuenta, viste que se me bajó. Es la ley de Bonadeo siempre. Claro. En casa te creyeron. Y sí, aparte estábamos ahí. No hubo reprimenda, nada. No, no, porque fue un acto de bondad. Obvio, Martín, le puede pasar a cualquier mujer, y justo estaba hablando, pobre. O a cualquier hombre también. Sí. Me escapa. Sí, bueno, de hecho, estaba Mau y Ricky, y creo que fue, no recuerdo si Ricky o Mau, solamente con un saco y con nada bajo. Claro. Y una de las cosas que se hablaba, che, él puede y... Claro, de él no dicen nada, Jessica fue un escándalo. Pero nada, quedó ahí, obviamente ella se caga de risa, el domingo jodimos con eso, la peria. Aparte ya le ha pasado el showmatch. Olvidate, son cosas que van a pasar. Pero bueno, en las redes fue, el pelado botón que le avisé, el pelado jeropa, el, bueno, quedate con el que mira las tetas. Son crueles las redes para eso. Todo por ganar el Martín Fierro, no importa. Todo para llevarse a casa del galardón. Ah, tremendo, tremendo. Pero bueno, aparte fue, explotó en nada. Segundo. 30 segundos. Yo me levanté para ir al baño y volví y ya Twitter era una caldera. Bueno, aparte fue un momento justo, estábamos mencionando a Gerardo, hablando de él. O sea, un momento que no tenía nada que ver. Pasó lo que pasó, bajamos, nos hicieron una nota, cuando nos sentamos, ella dice, no puedo creer, me explotó el teléfono. Estábamos todos así en las redes, era Jessica, Sergio y Hashtag. Sí. Y de todo. El algoritmo. En dos minutos explotó. Explotó. No, qué feo. Mucha gente prendida del otro lado. Gran abrazo a todos los que nos van siguiendo en Bunker Media. Nos pueden seguir en Bunker Media y en Bajo. Un saludo especial para Jerito Torres Antoro, que está del otro lado. También para Nico Gómez Urita. Fanáticos de Fito, justo lo nombraste a Fito Páez, cada vez que se nombra en este recinto, es muy especial. Fito, ¿qué le diría a Fito que ahora va a sacar cinco shows en el Movistar Aníbal? Pará, pará, guacho, ¿sabes lo que le quiero decir a Fito? Eh, ¿cómo andas, Fito? Carlitos, the player of the people. O ahora el ET of the people. Eh, escuchame, monstruo, voy a agarrar tu central, boludo. Capaz que ahora, no sé, ¿cómo carajo juego, boludo? Porque viste la primera... Vamos con el chapa, vamos con el chapa. Eh, con el chapa de Watt, pero 4-3-3, 4-4-2, boludo. No entiendo nothing de la táctica, boludo. Pero fíjate, boludo, poné F5 y fíjate si firmé, boludo. Ahí en central, boludo. Un saludo a todos los carayas, boludo. Me imagino encima al Apache dirigiendo a Di María, si vuelve. Eh, igual, ¿o no, Fido? Sí, la verdad que... Tiene un correcito para todos, la verdad que rompí la pared. Y, bueno, la verdad que muchas gracias a todos. Eh, puede salir campeón en el Maracaná, se rompió la pared con la selección. Eh, puedo mandar un beso muy grande a Jorge Lina, que le amo mucho. Hay un poema de 50 hojas. Pero, todo gracias a Leo Messi. La verdad que, eh, espectacular, podemos estar acá todo el día, eh, haciendo estas boludeces que... Porque son todos de Rosario. Son todos de Rosario, las conchas de su madre. Eh, espectacular, la verdad que deseo lo mejor y aguante Bunker Medio, las conchas de su madre. Eso es una... Cortá y editarlo, poné. Cortá y subí, cortá y subí. Ahora, TG. Aguante Bunker Medio, las conchas de su madre. Pato, ¿tuviste vínculo con Leo? ¿Tuviste algún contacto justo hablando de él? Cuando vivía en Rosario, que me lo cruzó en los medios, pero... Yo creo que, no me acuerdo si era la madre que veía a la Peña, pero lo que me pasó en Rosario fue... Celia, sí. Que hicimos el show con Pato Venea de Dos o Multitud, y me cayó el hermano. Claro. El hermano con una banda de amigos. Y cuando terminé el show, se me metió en el camarín. No. Porque decía, yo en un momento, dentro de la rutina, lo hago a Messi. Claro. Como siempre digo, con respeto, cariño. Además, si te van a ver, lo saben. Claro, entonces me cae así, me cae... Aparte me cae con ponerle con Dievago Mato, me caen así, me dicen, hola, yo soy... ¿Vos conocí a la Matías? Uno de los hermanos. Me dice, yo soy Matías, el hermano de Lío, te venimos a ver, me encantó, qué sé yo. Y yo, ah, qué bueno. Y te digo, algo del hermano me va a tener que decir. Pero no, la verdad que buena onda. Me dijo, no, me cae de risa, buena onda. Yo cuando empecé a hacerlo, dije, uy, ¿con qué saldrá? Yo me metí. ¿Con qué saldrá? No, no puedo decir eso. Pero no, no, la verdad que... No sé si me da más miedo meterme con Moyano que con Messi. Claro, bueno, yo digo, supongo que siendo el hermano, y creo que vino con sus primos y parte de los amigos, la verdad dijo, che, mirá, acá en Rosario tenés uno que te invitó. A ver, hay 40 mil invitadores, de ser las personas más invitadas del mundo. Claro, pero sí, ese fue como el contacto más cercano con la pulga. Qué locura. Bueno, bastante cerca, te digo, yo estoy para esa. Y bueno, que te venga el hermano, ¿viste? No soy Adrián Suar, que cayó Leo Messi ahí en la función. Qué locura. Que eso es tremendo. Qué locura. Pero bueno, después, personajes que uno imita han venido al teatro, Caruso Lombardi. Caruso, claro. Que ya también empezó a ser el monólogo. Que trabajaste muchísimo. ¡Olvidate! ¿Qué hacés, momia? Escuchá la cosa. Vos que no vende humo, no me mirás. Escuchá la cosa. O sea, estábamos así en el teatro. Estaba Pato Musio invitando a Caruso Lombardi. Empecé a romperle los huevos. Lo estaba haciendo ahí y empecé a invitar yo. Quise subir. ¡Olvidate! No me di cuenta que era una obra. Pensé que era un monólogo. ¿Qué querés que haga? ¿Qué diría Caruso que ahora es gremialista de los técnicos? ¡Olvidate! Un saludo a Murano a todos los técnicos. A los de Peramebulo, a los de Lortondo, a los de Cañá de Gómez. Tenés tiempo porque no para más. A los de Perico de Jujuy, a los de Bahía Blanca, a los de Rosario, a los de Lortondo. A todos. ¡Olvidate! ¿Qué haces, momia? Escuchá la cosa. Si alguno también está ahí dando vueltas y quiere un técnico, ¡olvidate! Me puede llamar. ¡Qué maestro! Pato, ¿hubo alguna vez? ¿Recibiste algún llamado de alguna persona, personaje, que te pidió que lo imites? ¿En algún momento? Que me haya pedido que lo imite. Y sí, bueno, tenés... Y tenés políticos. No podés decirlo. Hay un político en particular que te sale idéntico. ¿Políticos te llamaron para que los imites a ellos directamente? Sí, sí, o que los haga. Bueno, Sergio Massa se rió. Por eso, para mí, de las mejores imitaciones que tenía para los fanos, también. Massa te sale idéntico. En su momento, bueno, en su momento, por ahí ustedes no lo conocen, Pino Solaras. Sí, por supuesto. Que me han cruzado también y se reía mucho conmigo, que me pedía seguir imitándome. Mirá, qué grande pino. Alberto Fernández me vino a ver al teatro antes de ser presidente. Mirá. Se acabó de risa. Le diste suerte, podemos decir. Mirá, la verdad que... Buenas tardes, buenas noches para todos y todas y todas también. ¡Vamos a poner a Bunker de pie! ¡Tilan, déjate el cholo huevo! Che, está jugando el bicho. ¿Cómo está, argentino? ¡Paterrat! ¡Las paterrat! No pasa nada. ¿Cuánto está el dólar? Fíjate, qué quilombo. Si yo sabía que esto iba a ser así... ¿Cómo venimos para el 2023? ¿Sabés lo que es levantarme a las 4 de la mañana a buscar un pañal? Para el 2023 estamos bien. Fabiola estamos bien. Sí. ¡Fabiola! Hay que hacerlo para que haya grieta. Lo importante es que hay uno que está yendo bien en el torneo de cartas, ¿no? Ahí estamos en el bridge. ¡El bridge! ¿Qué dice el camino? La verdad que íbamos a salir campeón, pero me agarró ahí como algo en los ojos, en los hay, y no pude ganar. Dejamos el padel. El padel, el padel. Volvamos a jugar al padel ahí en el Bicek, en el Metrobús de la Alegría, cantando ¡Sí! Y dan un gran revés. Y nos vamos a volver. De 2023. Pato, ¿tardaste alguna vez de hacer a alguien? ¿O dejaste de hacer a alguien porque no lo soportabas más? Que no lo soporto y... No como persona, sino de... No, no, no. Se ponen personajes, tipo, metés en la tumba personajes. De tanto hacerlo me refiero, ¿no? Vos empezás, por ejemplo, con esto de las imitaciones, a escuchar a los políticos y los tenés que hacer y escuchar lo que dicen y vos decís... Un poco de la baja. Y es que todos te dicen lo mismo, todos tienen la solución, todos van a arreglar todo. Ahí no hay como palabras claves, sino más bien los tonos de voz, eso es la diferencia más. O sea, sí, en ese sentido voy a decir qué estoy escuchando, ¿no? Lo mismo que escuché hace 5 años y lo que voy a escuchar dentro de 10. Por eso también es jodido. Plantarse en la imitación de políticos en Argentina, porque debe ser el tópico que más se imita. Acá hay mucha imitación de muchos políticos. Sí, sobre todo... Muy marcado. Yo que laburo en radio, viste, en AM, que es un público por ahí, viste, que es muy matutino, que está yendo a laburar y está en el auto y estamos permanentemente con la noticia, con el día a día, con lo que está pasando en el país y los políticos van de la mano y los tenés que hacer. Claro. Y nada, yo trato, viste, si estoy haciendo Alberto y hago medio una parodia con Alberto y le estoy dando un poquito a Alberto, después cuando venga Macri también le doy a Macri. Claro. Eso también es jodido, mantener el equilibrio para que no irte ni de un lado ni del otro. Sí, porque es como que, no sé, que Alberto te pregunte cómo está el dólar, como diciendo no sé qué carajo está pasando, o que venga Macri y te diga... ¿Verdad que el otro día estuve ahí en... ¿Cómo se llamaba? ¿Loma de Zamora? ¿Loma de Zamora? Pensé que había montañas, viste, como el tipo... ¿Sabes dónde? Pato, sos de las pocas personas que están metidas en el humor y que es difícil, obviamente, encontrar ese equilibrio. No conozco que tenga haters, vos me dirás, pero solo veo los mensajes que sean de aliento o pidiendo personajes, pero no veo haters. No, y eso está bueno, viste, pero yo creo que tiene que ver mucho el contenido, viste, porque si hacés un personaje para matarlo, si hay un momento decís, bueno, dale, flaco, le está dando todo el tiempo, uno trata de buscarle la parte humorística, el humor de manera sana, pero lo mismo cuando... y no es fácil, porque cuando vos te metés en la política, hoy está dividido. Entonces, viste, tratá de repartir para todo lado, si vos hacés uno de River y le pegás a Boca, cuando hacés uno de Boca tenés que más o menos hacer lo mismo, entonces ahí... 50 y 50. Ahí la gente te entiende que vos lo hacés con humor, lo hacés con la mejor onda, entonces vos decís, che, si vos hacés todo el tiempo un personaje y le pegás todo el tiempo a alguien y no le pegás al otro, ahí salta a los haters y le dices, che, está bien, está todo bien, lo hacés bárbaro, pero siempre le pegás al mismo. Tenés que ir por la avenida del medio, ahí como Sergio. Sergio Massa, hola, ¿qué haces crack? ¿Todo bien? Estás ahí, me estás sacando fotos, lo vi el otro día en el puerto de frutos, compraste una lámpara así grande, divina, te vi por las camaritas, me encanta, estás ahí, qué bueno. Se viene encima para 2023, toda la vida complicada. Si sigo de esta manera, dentro de muy poco voy a ser tu presidente. Pato, imagino que siendo uno de los exponentes más fuertes que tiene Argentina en el humor, en las imitaciones. ¿Se ha confirmado eso? Tenés que tener tú, quizás cuando era más joven, alguien al cual seguías o querías alcanzar, ¿quién es o quién era tu humorista preferido? Y yo crecí mucho viendo el humor de Gazaya, que hasta el día de hoy a veces viste, qué sé yo, un pibe que está viendo del otro lado en YouTube, hay un canal que se llama Volver, qué pasa todo lo de los noventa, lo de los ochenta. Bueno, los revientan. Claro, a principios del dos mil. Está lleno de reproducciones los videos de Gazaya en YouTube, se llenaría plata también. Y veía mucho Gazaya, tiene un humor, viste, también irónico, de doble sentido, muy bueno. Cuando digo doble sentido, no en el tema sexual, sino político, un humor inteligente. Bueno, Franchella, yo también. Lo miro a Franchella, me hace una cara y esas caras con complicidad te hacen reír. Yashos también, muchos de ahí de 5 edificar, me hacen reír, con muchos compartí escenarios, laburos y la verdad que muy buena onda. Y ahora con este tema de las redes, muy buenos materiales, ponerle con Silva, viste el... Que sí, sí, por supuesto. Que te cuenta 70 chistes en un minuto y vas tirando igual el jardinete y la rompen toda, así que... Seguimos esperando que te hagas un TikTok, que te metas a Instagram y te metas a las redes, porque ahí es... No, en las redes tengo Instagram, que es arroba patomusio, musio con doble Z, tengo Twitter también. Más de 34.000 fanáticos de Patomusio. Claro. Y siguen sumando. Y me falta el TikTok, en realidad me falta tiempo, viste, porque entre los laburos, que voy de un lado, voy al otro, por suerte, y que llego a mi casa y tengo un nene de tres años, papá, papá, y que tenés que estar imitando a Peppa Pig. ¿Cómo es Peppa Pig? No, qué sé yo, viste. No, hace Peppa Pig. Pago por un espectáculo y tú sos solo de Peppa Pig. No, pero viste, sé, Peppa Pig, Mickey Mouse, viste, todo eso de la casa de Mickey, de la guerra de la galaxia, que yo le hago, que eso se conquista ahora, viste, pero van cambiando, viste, los pibes van viendo... Viendo cosas nuevas. Cuento ahí de verdad que de las primeras cosas que aprendió tu hijo fue una canción de o que le enseñaste vos fue una canción de cancha contra el otro rival. Códigos. Encima la cantó en mío, no la vamos a cantar, pero la cantó en mío encima en algún momento. Sí, sí, nada, a ver, yo dejé el traje de periodista deportivo, viste que muchas veces los periodistas deportivos no dicen de qué equipo son, pero yo como estoy en programas deportivos y hago humor de fútbol, trátenos de decirlo, viste, también, para que no esté el termo que te diga, ah, vos porque sos hincha de tal, que no va a faltar nunca, pero bueno, este, y la verdad que, que sí, le empezás a quemar la cabeza con las canciones y la empiezas a cantar, los personajes también, de escucharme la radio, me acuerdo que... Ah, yo por escuchar al padre, que la cantaba. Sí, sí, olvidate, soy futbolero y los futboleros... ¿Sabés bien otro musio imitador? Sí, ¿por qué no? ¿Musio y musio? Musio y musio, de toda su multitud. Buena esa. Para el 2033, pero hay muchos latidillos que los imitan, ponés, en su momento cuando estaba ruso como técnico de Boca, yo decía, ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! El Erwin, sí. ¡Un poquito más! ¿Qué gritaba Erwin? Y yo estaba en la pieza y escucho y decía, ¡Eh, güey! ¡No, qué lindo! ¡Un poquito más! Entonces agarra a Carlos y decía, no me mirás. ¡Ay, qué gracia! Claro, de tanto escucharme, viste... Aprendí a él. Sí, sí, este, yo le hago personajes, el otro día estaba viendo Shrek, y dice, papi, vamos a ver una película... Bueno, qué pasó, guapo, le hago el gato con botas. ¡No, el gato con botas! Y me mira, ¿viste? Empieza, está guapo, dice. ¡Ay, qué gracia! ¡Lago Chewbacca! ¡Lago Dervedo! Viste, fanático de Star Wars, y él empieza, ¿viste? ¡Oh, Luke! Empieza. Le había quemado la cabeza. Comparten eso también de los superhéroes, Marvel, me dicen que... Sí, no, es fanático, es fanático. Yo dije, ¿viste? En su momento estaba todo el día, cuando tenía seis meses, ocho meses, un año, la granja de Zenón. Claro. La famosa granja de Zenón, la vaca Lola. Vamos a meterle un poquito, ¿viste? Vamos a activar un poco. Vamos a meterle un poco de Marvel, Superhéroes, La Guerra de la Galaxia. Y un poco lo que yo veía de chico, que ahora vuelven, que vos ves cosas que están ahora de los Transformers, las Tortugas Ninja, cosas que yo... Bueno, los pitufos cuando tenía la edad de tres años. No, más o menos, dos o noventosos, sería. Que vuelven, ¿viste? Siempre se genera el público, se va nuevo. Él, viste, ya como los pibes de ahora, agarran el teléfono y se meten y por ahí ves unas Tortugas Ninja que salieron ahora. Viste, son unos dibujos nuevos, las ponían todas y son unas Tortugas Ninja que yo veía desde hace 20 años atrás, 30 años atrás. Los Transformers, hay películas ahora. Bueno, Star Wars tenés... Toneladas. Toneladas, ahora están las series, así que... Se dice mucho que los padres depositan su infancia en sus hijos. Estás como viviendo una nueva infancia con tu hijo ahí. Sí. Estás divulgando tu gusto. Sí, sí, sí. Bueno, ahí es la pelea que tenemos con la madre, ¿viste? Por ahí ella le quiere imponer, ¿viste? Sobre todo también en la música. Ah, no es que no le gusta que le impongan, quiere imponer lo suyo también. Claro, obviamente. Le quiere poner Tini, le quiere poner, no sé, todas esas cosas, ¿viste? Claro. ¿Cuál? Dalila. Dalila, la música le gusta a ella. La cumbia. Y yo quiero rock, el indio, los Beatles, ¿viste? Voy por ese lado. Vamos a apuntar por esa pelea desde acá. Vamos a necesitar... Entonces ahí tenemos la pelea musical y la pelea que igual terminan ganando los Minions. Ah, bien. Cuando vamos en el auto dicen, papá, poneme los Minions. Ah, bien. Por ahora vienen ganando eso. Ya vamos a tener unos redondos, empiezas a tener los piojos. Pato, mucha gente, quiero leer los comentarios aquí del otro lado, bancándote. Pato, el mejor, hace reír a multitudes, obviamente, jugando con el hombre Eugenio. Sandrita, del otro lado, como siempre. Un beso grande a todos, gracias por estar. Nahue Chinuri, que dice, ¿cuánto por imitar a Peppa Pig? Bueno, ya te van tirando para los próximos shows. Se puede donar, ¿eh? Todos los viernes a las 22 es el horario en el Paseo de la Plaza. Nosotros estamos los viernes a las 21.30 en el Paseo de la Plaza. Estamos en el Terraza Bar, haciendo dos o multitudes junto con Pato Venegas, que es otro colega que la rompe toda. Él va por el lado artístico de los cantantes. Hace muchos músicos. Va también por el lado del espectáculo. Y ahí funcionamos muy bien, porque yo voy por el lado del deporte, de los políticos, periodistas. Entonces como que hay para todos. Hay todos, claro. Es una obra familiar, pueden ir quien quiera, están invitados. Viernes, dos o multitud, Paseo de la Plaza, Terraza Bar. Entradas en plateanet.com. Se meten, ustedes que están en las redes, plateanet.com. Porque vuelan, no hay una capacidad gigantesca, pero te quedas así. Porque entra mucha gente. Eso es lo bueno que tiene, ¿viste? Es un lugar que entra de 80 personas. Estamos todos los viernes, 21.30. Arrancamos puntual y vuelan las entradas. Así que plateanet, están todos invitados. Dos o multitud, Terraza Bar. Y si quieren podemos sortear dos entradas para alguno que esté ahí escribiendo. ¿Cómo participo yo? Decime vos cómo participo. Hay que seguirlo a Pato Mucio en su cuenta de Instagram. Y también seguir acá en YouTube a Bunker Media. Hablabas de códigos recién. ¿Qué pasa con Código te superó Scaloni en el récord? No me quieren contar esos dos campeonatos de la FIFA, los patrios amistosos del Monumental son contra. Beleta, tirate el taco. Dame un escoy. Poneme un poquito de whisky acá y un faso. Vamos, vamos. Vamos, tiqui-taca, tiqui-taca. ¡El Coco! Qué grande el Coco Basile. Ay, qué lindo. El interminable Coco. Pato, quiero estrenar un segmento especial hoy en el programa. Agradezco tenerte. Te vuelvo a agradecer por todo el tiempo que nos estás dando. También un caño hay que bailar. Más o menos. Cancela el caño. Bueno, se viene una sección que se llama ¿Qué significa? En pantalla va a aparecer tu imagen y, obviamente, la foto, por ejemplo, de este personaje. ¿Qué significa en tu vida Luino Garecio? Luino Garecio. Primero, ¿qué significa? Un referente. Fue un profesor mío, justo ahí en Deportea, Rosario. Ahí va. Y alguien que estuvo en un momento, bueno, diría en el peor momento de mi vida, me dio una mano sin tener que hacerlo. Quizás a veces ni un familiar o ni un íntimo amigo lo hace y él estuvo presente. Así que es alguien que, la verdad, le voy a estar eternamente agradecido por el gesto que tuvo conmigo. Él sabe cuál es. Él es muy humilde con esas cosas, ¿viste? Muy quiquilloso. No le gusta que la gente se entere de los gestos que tiene. Pero la verdad que es un crack. Arranqué con él en Radio de la Red. Fue docente mío y, bueno, le mando un beso grande. Hoy no nos toca laburar, se fue del grupo, pero seguramente nos vamos a encontrar en otro medio. Es un crack. Recién lo nombraste en el relato, lo destacaste, pero ¿cómo lo definirías a Julián Brico en tu vida? Julián Brico, y yo tengo un hermano. La verdad que tengo un hermano que es Matías, pero es otro hermano. Porque la verdad que, más allá de que primero también fue docente mío, después compañero de laburo. Oye, es alguien que por ahí, ¿viste? Esos amigos, esos hermanos que no te hablás todos los días, pero cuando te hablás y lo ves, te tomaste dos vinos y te cagaste de risa como si lo ves y lo hablás todos los días. Fue el que me descubrió, que muchas veces viene uno y me dice, no, yo lo descubrí a Pato Musio, no, arrancó conmigo. No, yo, escúchame, Pato Musio le abrí la puerta yo. Él fue el verdadero descubridor. Si es que hay algún talento mío, se lo agradezco a Julián Brico, un hermano. ¿Qué significa Messi para vos, Pato? Messi, y la verdad que es como que en estos últimos días o en estos últimos meses, lo que hicimos siempre a Messi, como que nos estamos, viste, liberando. Es decir, por fin le salió lo que tanto queríamos, que es ganar algo con la selección. Porque tenés, viste, que dice, en el Barcelona es un fenómeno, en la selección nada. O sea, va a pasar que si no gana en Qatar te van a decir, pero no ganó un Mundial. No importa, Messi dejó la huella, es el máximo goleador de la selección, ya ganó dos títulos. Máximo todo es. Ya estoy liberado y Messi es un fenómeno. Después de Diego, el Diego lo tengo ahí, después es Messi, es todo. ¿Te peleaste por Messi alguna vez? Sí, sí, obvio, discutí con amigos. Aparte, me gusta este momento porque después, viste, como es, que tampoco sos rencoroso, viste, decirle, ah, pero vos lo matás. Hoy estamos todos en las calonetas, viste, estamos todos subidos. Disfrutás. Claro, disfrutás y yo me acuerdo, decí, hijo de puta, bueno. Ahí me da por adentro. En el 2016 cuando renunció, vos decías, pecho frío. Llega a pasar lo malo de las ratas, no la escuchan primero y ahí se... Es verdad, pero bueno, hoy me siento, la verdad, de uno de esos que estaba, que siempre lo bancó a Messi y por suerte se le dio a la selección. Viste, vos decís, che, pero somos toda la selección. Es verdad, todos queremos que ganara Argentina, pero yo quería que ganara Argentina por él. Claro, ahí va. Lo nombraste vivamente, entendés, más que el juego, que Maradona. Y dijiste, allá arriba. Y el Diego, yo por ahí soy una de las pocas personas del entorno que tengo por ahí que lo supo diferenciar de su vida personal con el fútbol. Para mí, dentro de la cancha, fue lo más grande que hay, lo más grande que hay. Y después, bueno, lo que hizo con su vida, viste, él nunca quiso ser ejemplo. Entonces, él lo dejó bien en claro. Después, lo que lo tuvieron como ejemplo, vaya a ellos. El Diego, para mí, fue lo más grande que hay. Yo de chiquito, de que tenía 5 o 6 años, quería... Viste, todos tienen un superhéroe. Quiero ser Batman, quiero ser el Hombre Araña. Yo me compraba los botines Puma en su momento, la camiseta argentina, y quería gambetear en la plaza del Bajo Verano como el Diego. Yo quería ser Maradona. Él fue mi ídolo. Y bueno, se lo va a extrañar. Yo creo que de a poco lo voy a volver a imitar. Porque van pasando los meses, van pasando los años como la vida. Y va a ir cicatrizando esa herida que tenemos todos. Y yo no lo hacía en un principio porque no quería juntarme mucho con esa falta de respeto que por ahí muchos decían, che, loco, pará, loco, se me volvió a sumer y lo estás imitando. Claro. Hoy, y se ve mucho el tema de los homenajes. Así que de a poco el Diego lo vamos haciendo y el Diego para mí fue un superhéroe. Claro. ¿Gustavo López? Gustavo López. Cambiamos de tema rotundo. Cambiemos. Gustavo López, la verdad que desde el 2012 que él me escuchó ahí en Radio Belgrano, cuando no muchos me escuchaban. Otro que también levantó el teléfono y me mandaba mensajes, quiero que estés en la radio, quiero que estés en la radio. Pasaban los años y no se me daba la oportunidad de estar en Radio de la Red. Él es un fanático de los medios, se escucha, ve todo. Además del fútbol ve todo, sabe todo. Otra que Rosín, viste, son tipos que nacieron para estar dentro de un medio de comunicación. Y la verdad que también eternamente agradecido porque me da laburo. Y la verdad que la gente que te da laburo tenés que agradecerle siempre. Nunca hay que mover la mano de alguien que fue muy generoso conmigo. Me dio laburo en la radio, me dio laburo en la tele. Siempre que tiene algún evento y busca un humorista, él me convoca. Así que nada, futbolísticamente por ahí podés conseguir o no. Pero bueno, nada, la verdad que también mi respeto es a Gustavo y sobre todo agradecido. Que me dio mucho laburo y me lo sigue dando. Y otro colega, Martín Lieberman. Martín Lieberman, un hombre que no es muy querido en las redes, pero yo lo quiero mucho al Colo. La verdad que lo respeto, conmigo siempre se portó muy bien. Otro que me dio mucho laburo, muy agradecido de él. Compartimos algún que otro gusto futbolístico con él. Códigos. Pero nada, hoy no nos toca laburar juntos, pero seguramente también, al igual que Luis, nos vamos a volver a encontrar el camino de los medios. Y la verdad que cuando miro para atrás, siempre digo que tuve suerte también de tener esos conductores que saben de medios, que entienden al humorista, que te dan el pie. Claro. Que por ahí, viste, es clave, porque si vos tenés un conductor que no te da bola, que está con el teléfono, que no te da rebote, por más que vos seas el mejor imitador, cuentes el mejor chiste, si no te acompaña la mesa o el conductor, se desluce totalmente. Y bueno, Martín fue uno de esos que resaltó mi laburo. Así que yo tuve la suerte, la verdad, el orto de laburar con cráneo de los medios. No, orto no, de mérito, de laburo también. Sí, que también así como yo lo respeto, ellos también me respetan a mí, así que la verdad... Por algo te buscan ellos. Sí, y después se pelean a mí, te pelean, che, no, pará, yo te pedí a la vea noche, yo estoy, estás conmigo, pero si yo te traje, ¿por qué no? ¿Has generado peleas por los horarios que te deberías llevar? Sí, y la verdad es que, qué sé yo, yo también soy un animal de los medios, me gusta la radio, amante de la radio, me gusta la tele, me gusta lo que hago, pero el día tiene 24 horas, y hoy tengo una familia, porque si es por él, estoy con él también a la noche y los domingos a las 12. Claro. Y también tengo la peña de Morfi. Porque más hace streaming también, Gustavo, no la bate. Entonces, viste, llega un momento que sí, por ahí te convocan y van a decir, pero yo ya estoy acá, acá, y ya si voy ahí, ah, hijo de... Entienden, porque conocen el medio, pero bueno, si pudiera me repartiría en 24 horas, pero no puedo. Si tenés que elegir entre radio, televisión o escenario, ¿con qué te quedás? Yo me quedo con la radio, porque sobre todo lo que yo hago con lo de las voces, con el tema de jugar con la imaginación, con aquello que no me están viendo, pero tratan de ponerse en su cabeza, no sé, que estoy haciendo a Messi, que Messi le está hablando a Di María, y Di María le... Ayuda más a verlo a Messi. Es como que es esa magia de la radio que te permite incluso hacerlo en ojota. Yo me puse a la radio, porque está con 40 grados en ojota, que, viste, hoy no hay postura, sos vos, en la tele por ahí son otros tiempos. Decía que no estás a verlo en un momento. Sí, claro, son otros tiempos, otra estructura, como más formal. Y el escenario le estoy encontrando el gustito, hace un par de años, que Daniel Látola, que es el director de ahí de la obra, libro y dirección de Daniel Látola, Dos o Multitud, me dijo, che, ¿te animás a hacer teatro? Y yo todavía, viste, como que cierto lugar de mi cabeza todavía está el periodista deportivo, que por ahí no tengo las tablas, no tengo esa cabeza de, che, yo a veces miro para atrás, digo, o cuando termino de hacer un evento, que me contratan para un cumpleaños de 50, un casamiento, y yo digo, loco, había 200 personas. Yo con un micrófono imitando... ¿Qué pasó? Claro, yo digo, nada, cuando arranqué como periodista deportivo, mi cabeza era estar en una cancha relatando, o cronista, y hoy estoy haciendo, no sé, reír a... Que te escuche a alguien en el a lo primero y después... Claro, viste, o estar en el teatro, qué sé yo, gente que paga una entrada para ir a verte a vos, y vos decís, loco, eso, es loco. Locura eso, sí. O sea, es muy loco, boludo. O sea, y no puedo parar, boludo. O sea, Jorge Garanta, ¿qué sé, boludo? O sea, tío una frase y tengo que hacer un personaje, boludo. Extraordinario, notable. El abrazo inconmensurable. Qué grande. Bajada de línea. No, no paro, no paro. Necesito desmitificar algo, Pato. Porque hay una frase... Sí. Ya cuando te digo frase imagino que vas pensando en lo que te voy a plantear. A ver. Que la gente cree que lo dijo cierto personaje, cierta persona. Sí. Pero lo habías dicho vos primero en la radio. La frase, atento como un bugo. Atento como un bugo. ¿Cómo fue la historia con esa frase icónica? Y con esa locura de Bilardo, de que está metido, metido, atento, viste, que no se pierde ningún detalle. No sé, me salió, viste, un día jodiendo, atento, 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 como un bugo. ¿Viste qué? Que el bugo está siempre con los ojos así, siempre está... Está metido, atento, atento. Y quedó, y es como el latiguillo de Bilardo. Sí. A ver, yo tengo ese déficit que te contaba antes, que yo con las redes, viste, le tendría que dar más bola. Por ahí estoy durmiendo. Muchos me dicen, loco, pero ¿cómo puede ser que tengas 34.000 seguidores en Instagram? Claro. Si por ahí yo lo escuché a uno y me gusta más lo que hacés vos, y vos tendrías que tener 200.000. Claro. Bueno, lo mismo con eso, me pasa con, tendría que haber patentado la frase, yo vi una foto del Diego, con una remera, con un bugo, con los ojos así de grandes, que decía, atento como un bugo. No. Yo dije, pero la con... Estoy seguro de que en la mente del Diego en ese momento, esa frase en algún momento la dijo Bilardo, para él la dijo. Claro, muchos me preguntan a Bilardo, digo, no, no, o sea, yo haciendo la voz de Bilardo, lo dije, fue una cosa que se me... ¿Y la dijo Bilardo después? No, no, no la dijo nunca. No la dijo nunca. ¿Te habló alguna vez Bilardo sobre esa frase? No, pero por ejemplo, yo escucho en la radio, compañero que obviamente, de tanto que lo dije, se le pegó, Julián Bricon, te hice sport, atento como un bugo, entonces quedó, muchos dicen atento como un bugo, pero me llamó la atención eso, hay una foto, si ponen, creo que Maradona, atento como un bugo, se ve, es una remera que tenía un bugo. ¿Cómo no te haces una remera de esa remera? Bueno, también, es otra de las cosas que no tengo tiempo, tengo un amigo que es diseñador, le digo, che, tenemos que hacer remera con los latiguillos, no sé, atento como un bugo, no sé, como estás a verlo, no tenga duda, o qué sé yo, un poco, cádigos. Boludez es así. Anda anotando, che, vamos para empezar. Sí, Ángel Capa, bueno, también miro otro día en internet que decía Ángel Capa, cagones de mierda. Claro, te pido una docena de imparadas. Claro, cagones de mierda. Es horroroso. ¡Horrorosos, hijos de una gran puta! Y así un montón de frases. Está lleno, es cierto, tenemos un mercado para explotar ahí ya, vamos a empezar. Mercado museo, claro. Pero es impresionante que aún llenándote el día con laburo, porque estás todo el día laburando, tenés todavía muchísimo potencial para explotar. Y yo creo que mientras esté, o sea, mientras la voz me dé... Aparte cosas nuevas, de vuelta a las redes... Obviamente, obviamente, los personajes como todo, ¿viste? Como yo digo en el teatro, cuando la parte me toca hacer el monólogo. Sí. ¿Cómo arrancaste? Explico más o menos cómo arranqué, qué sé yo. Y después digo, bueno, arranqué con un personaje. Y como la vida misma, los personajes se van. Claro. Pero llegan otros. Y uno se tiene que ir renovando, porque el público también va cambiando. Por supuesto. Hay una generación que por ahí no te conoce a un personaje o a un político, y vos tenés que ir más para la otra generación y tenés que empezar a ser gente ya conocida del palo, que claramente te lleve a ese público que por ahí no te conoce. Pato, te quiero preguntar por lo que se viene. Y te lo quiero dividir en dos cuestiones. ¿Cuáles son o cuál es tu gran objetivo de acuerdo a la profesión? ¿Cumpliste un montón de objetivos? Querías que te escuche gente, estuviste en radio, haces televisión, escenario. ¿Qué te queda por cumplir a nivel profesional? Y yo creo que estando en los medios estaría bueno tener un programa propio. ¿Conduciendo? Sí. ¿Qué tipo de programa? Ah, distendido. ¿Un talk show? Sí, distendido, joder con los personajes. Ahí va. Si me ocurre algo en radio, a los oyentes, poner, no sé, sorteo, entrada, bueno, que los oyentes... Y miden, porque... Claro. Tenga que hacer un personaje, lo que yo hago, y para hacer una entrada, o joder con música, mezclarlo con música que a mí me gusta mucho. Hacerlo cantar e imitar. Distendido, que venga, no sé, un personaje conocido, hacerle una nota, una entrevista, viste, así, distendida también. Estoy. Eso me gustaría, en tele, en radio, lo que sea. Claro. Eso me parece que es un objetivo. En Bunker Media, tenemos el estudio, hacemos el segmento, acá tenemos el refugio. Obvio. Como le decimos a Bunker, ha refugiado. No, viste, qué sé yo, bueno, también después sueña, no sé, esto, pasa que, viste, es todos los años cosas nuevas. Rompé la pared, ¿qué sueñas? Claro, es como que, viste, todos los años vas descubriendo cosas nuevas. Por ahí, hace dos años, tres años, no me imaginaba estar en un teatro. Claro. Por ahí, en algún momento, largarme solo, hacer un y personal. Claro. Y que la gente venga a ver todos los personajes que yo hago. Es como que, viste, vas rompiendo paredes, rompiendo etapas, y eso está bueno. Tener un medio algún día, ¿por qué no? Se puede eso también, ¿eh? Viste que los humoristas han, este... Hay algunos que han levantado mucho. Bueno, hasta han sido presidentes. Totalmente, sí. No, no, política no, política no, pero qué sé yo, si vamos a soñar, o sea, hay que creer, o sea, hay que creer. Pato Mucio, 2027, 2031. No, la política ni en pie. No. No. Mirá que se mete cualquiera, ¿eh? Y bueno, por eso. Dejá que los cualquiera se peleen entre ellas, nada, aparte, ¿qué vas a perder? El cariño de la gente que te banca, le sacás una sonrisa para que te diga, che, hijo de puta, hacerme la calle, che, te choreaste, y vos capaz que no hiciste nada, no, te juntaste con ese periodista, te juntaste con el radical, y vos decís, déjame un chalo, güey. De última le hacés una invitación del de la otra vereda y decís que fue él. Nosotros, viste, estamos con la gente, nada, político no. Político, política no. Pato, ¿qué se viene en cuanto a invitaciones? ¿Hay algo que nos puedas adelantar? ¿Alguna voz, algún personaje? Y me gustaría, que es el full, me gustaría, es el boom ahora, sobre todo para Catar, que venga Scaloni, tratar de sacarlo a Scaloni. Es jodido el gringo, ¿eh? Es jodido, ¿viste? Me pasó con el muñeco, ¿viste? Tiene un timbre de voz, ¿viste? Y no son polémicos, o sea, no son, son parcos, ¿viste? Bueno, un Scaloni podría ser. Aparte tenés mucha gente que estuvo peleada con Scaloni cerca. Claro. Ahí hay mucho potencial para lidiar, ¿no? Olvídate, Olvídate. Scaloni, después de los políticos, siempre van surgiendo políticos nuevos. Sí. Un Milley, por ejemplo. Y también, lo que pasa es que es complicado escucharlo, Milley. Claudito Rico, como que le fue sacando, le costó un poco, pero le fue sacando ahí el tono histriónico. No me parece, o sea, es más el tinto humorístico, el personaje, que la voz. La voz es complicado. Es complicado el contenido también, por eso. Te tenés que hablar, liberalismo, serpétuo, 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 serpétuo. ¿Qué le diría Bilardo a Scaloni para este mundial? Ganá, ganá, siempre, siempre. ¿Qué vas a decir? A la sesión, ¿qué le pedí vos? Ganá. Ganá, 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 ganá. Si no, que no vuelva. ¿Qué vas a volver? ¿Y cómo se va del hotel al estadio? No, no, no. ¿Vos dormís? No. ¿Cómo haces? ¿Vos dormís? ¿Ahí dormiste? No. ¿Cómo haces? Yo no dormo en los 83. ¿Cómo haces? Para dormir si se viene a cantar. No, no duermo, no duermo. Y se va del micro, 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 dos motos adelante. Y vamos a cantar. Siempre dos motos. Sí, sí, siempre, siempre, dos motos, dos motos. Y vamos a cantar. Chiquito, bonito, la, 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 la. Sí, sí, ahí te, ganá, 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 esta cosa. Y si no, que no vuelva, no vuelva, no vuelva, no. Te pones ahí un parriposo a cantar, te pones una tónica y no vuelvas. ¿Quién sobo para goles y para irte en el Mundial? No, no, que goles, ganá, 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 ganá. ¿Qué haces por la Copa? No, no, todo, te masturbo, te masturbo. Esto lo dije. Ahora quiero la Copa. Esto lo dije, está grabado, está grabado. Está grabado, esto lo dije, lo dije, lo dije. ¿Libertadores con tu equipo o el Mundial con Argentina? A Pato Mucio le pregunto. ¿Por ahí no juega la Libertadores su equipo? Bueno, estamos imaginando. Lo que pasa es que, a ver, yo soy de una generación que, si bien soy del 83, el 86 no lo viví. Claro. O sea, no me acuerdo nada. Me acuerdo un poquito más del 90, que no se ganó. Y es una cuenta pendiente en el fútbol, porque... Aparte, la época después fue bastante penosa. Salvo alguna Copa América. Es como que, viste, la generación mía... Bueno, está bien, obviamente que hay hinchas que son de equipo que por ahí ni la juegan y dicen, no, la Libertadores. Pero, viste, que el futbolista, el futbolero es como, no, mi equipo, la Libertadores, la selección me chupa un huevo. A mí, yo quiero ver un Mundial. Quiero vivir, quiero sacarme esa espina del 90, sacarme esa espina del 2014, que no tuvimos nada. Claro, nada. Sacarme esa espina de las que nos comimos en el 2002. Uy, sí, todas. Esa me la fumé en pipa. En el 2002, no, esa fue dolorosa. Sí, sí, primera ronda. Todavía, por suerte, espero que nunca pase, mi generación nunca vivió, no jugaron un Mundial. Claro. Gente grande, sí, pero esa gente ya lo vio campeón del mundo dos veces. En relación a, acá vamos a dividir las aguas. Yo prefiero el Mundial, ¿eh? Bielsa, aprobado o desaprobado por el Partido Museo. Porque viste que es, o sí o no, o lo bancás o lo bancás. No, lo que lo banco. Lo bancás. Lo bancás. Ese Mundial tuvo una sal... Que también lo imitás. Que te sale muy boquete. Tengo la antipática obligación de serle sincero, no miro a la cámara, de confesarle que no tuvimos la dicha de ganar el Mundial y le devuelvo el traje de entrenador. Gracias. No te hice nada, ¿viste? El loco creo que tuvo sal. La verdad que en otros grupos con cuatro puntos pasaron. Sí. Y el camino era un poquito más fácil. Lo que pasa que también, así como lo banco, también viste que te metés del lado autocrítico. Claro. Le sacó todo el jugo a los jugadores, los exprimió físicamente, llegamos detonados y me parece que ahí estuvo el error. Que allá se lesiona la entrada del calor. El tema de los delanteros. Sí, ese fundamentalismo de morir con la de él y no poner a los dos, ¿viste? Bueno, estando en el barco de Bielsa le critico esas cosas, pero bueno, también uno lo entiende. El tipo es loco, muere con la suya, pero sí, lo banco, lo banco. Porque más allá del resultado, el loco te deja algo. Bueno, porque a donde fue, a los jugadores le dejó algo. El Bilbao, hoy hay una lista de, hay lecciones ahora dentro de poco y hay una lista que lo quiere. Sí. Y los hinchas lo van a votar porque le dejó algo. Claro. Y hablar el Leeds, que lo ascendió después de casi dos décadas. Y lo dejó competitivo. En Francia, en New Veles ídolo. En Vélez. En Vélez. En donde fue, viste, como que dejó algo. Y en la selección, si bien muchos no te dan bola que ganó una medalla de oro, la primera en la historia del fútbol, también dejó algo, porque no conozco, creo que uno, dos jugadores que lo critiquen a Vielsa. El resto, la verdad que... La base de esta selección, la original, es la de Vielsa, es la de los Juegos Olímpicos. Sí, sí, sí. Después de ahí se desarrolla Messi y todo el retorno. Sí, sí, obvio. Obvio. Lo que pasa es que ya, viste, obviamente, el tiempo pasa para todo. Claro. Ya te tenés que ayorrar, el fútbol cambió, y bueno, él también agarra ese tipo de equipos. Ahora estabas diciendo que por ahí, viste, si se va al muñeco, salaba. Yo creo que si vuelve el fútbol argentino... Yo no creo que vuelva el fútbol argentino. Si vuelve, tiene que volver a New Veles. Aparte con la filosofía de agarrar ese tipo de equipos, olvidate. Bueno, pero eso me parece que fue una cagada. ¿Sí? Y lo dijo él. Es como que, en realidad lo dijo el hermano. Pero, como que, no sé si se va a animar a semejante, viste, responsabilidad de estar en un estadio que lleva a su nombre. Viste, como es el loco que es más humilde. Por él lo inhibe esa situación. Claro, exactamente. Pero bueno, sí, sí. Resumiendo, lo banco al loco. Pensando en el Mundial, yo creo que jugadores o gente que tiene promesas, en parte hay que ir a Tilcara, creo que hay que ir a Tilcara. Sí, por favor. Está ese mito que hay que ir. Vos movés, por favor. Vamos a Tilcara. Hay que ir, hay que ir. Y, por otro lado, ¿qué dice el Papa a todo esto? ¿Qué le dice a la acepción? Porque me mandó un mensaje, va a bajar. ¿Cuándo viene el vino de misa? Ya estamos en un horario que se puede chupar. Perdón. Sí, por supuesto. Sí. Un vinito. Es un vinito. Rezo por ustedes, recen por mí, hagan lío. ¿Qué canta, Francisco, cuando va? Te puedo, vengo. Ay, qué pedo tengo. A la cachabón. Canten, puto. A ver, al siglo. Canten juntos, perdón. Eso, hagan lío. Vamos a Argentina, ¿eh? Qué quilombo que hay en el país. Pato, te quiero agradecer por todo este tiempo. Te agradecemos por venir acá. Un día súper laborable. Decís arrancar muy temprano. Familia. Tres trabajos. Previa de fin de largo. Cinco mil horas. Lamentablemente no lo disfrutamos. Claro, mañana tenemos radio, tele, radio de vuelta y teatro. O sea, mañana hasta las medianoche no paro. Tengo las últimas dos, Pato. Acá estamos con Oliverio, con Tiaguito Couse, con Cipollini. ¿Me vas a hacer la de Luis Majul? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Escuchaste lo que dijo Brude? Va a preguntarme si soy feliz. Más o menos. Más o menos. Te gustan mucho los superhéroes. Si vos tuvieses que ser un superhéroe, ¿qué virtud o qué poder elegirías tener? ¿Y qué sé yo? Vamos con Thor, que es un dios. ¿Ser un dios? No. No, no, pero viste que puede volar. Tiene poder que sea, no tiene que existir. Puede volar, tiene fuerza. Puede ser cualquier cosa. Yo, por ejemplo, quiero tener un dedo dispenser de vino. Y hago así y tiro vino. Bueno, esta es la que preferís, ser invisible o volar. Claro, esas son re comunes, ¿viste? Parar el tiempo. Estas son preguntas, ¿viste? Preguntas de chiche. Hace cuatro horas con esta boludez. A los oyentes, ¿qué prefieren? ¿Ser invisible o tener el poder de volar? Esta pelotudez es la cosa de loco, chicos. La segunda pregunta la aprueba el lápiz ahora. No sé, si me dicen verdad, un superhéroe, no sé. Este, puede ser, Toro. ¿Qué sé yo? Vuela, va de un planeta a otro. Tiene fuerza. Tiene pinta. Ya estabas pelazo. Natalie Portman está buenísima. No se puede quejar, es un completo. Claro, es un combo que vamos con todo. Fachero, ¿viste? Sale así un automo culoso y un martillo. Martillo y un hacha. ¿Qué más querés? Qué bueno. Al principio de la entrevista, yo te pregunté cómo surgió todo el tema del artista de Pato Mucio y si yo te pregunto hoy, para ir cerrando, ¿quién es Pato Mucio hoy en día? ¿Hoy en día en qué sentido? ¿Dentro de los medios o en su...? No, ¿quién es Pato Mucio? Pato Mucio es un pibe que mantiene todavía lo que le criaron sus padres. Tratar de ser lo más humilde posible en el sentido de que, viste, por más que estés ahí arriba, algún día vamos a estar, viste, también abajo. Claro. Y si te toca estar arriba, no cagarte en el resto. Ser buen amigo, tratar de ser un buen padre que uno aprende todos los días. Y la verdad que, nada, buena persona. Espero que cuando pasen los años no estés y digan, che, loco, la verdad, ese fue un buen tipo, un buen loco que lo queríamos. Siempre, vean, Fontana Rosa tenía una frase que él decía que, con respecto al hijo, qué le gustaría del hijo. Y la verdad que cuando vos llegás a una mesa y están todos tus amigos y te ven venir y se ríen porque se ponen contentos al verte llegar, a mí me gustaría eso. Me gusta ser ese pibe. Ese pibe, viste, que la gente cuando me ve, me ve, uh, loco, se ponga bien. No que hubo otra vez este pesado, la concha. Transmitir alegría. Eso, eso. Pato, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer, chico. Le agradezco a vos, a Maru, que está acá. Después decime los ganadores. Claro que sí. De todos los que participaron. Ahora nos unimos en la cuenta de Instagram. Pásamelos y mañana vengan a las 21, los esperamos. Ganaron. Todos los viernes. Estamos todos los viernes a las 21.30, arranca el show. Pero a los que ganen, que lo van a decir los chicos, a las 21 se vienen, porque los invitados están un ratito antes, ahí en el Terraza Bar, y bueno, van a disfrutar de un show donde Pato Venega la rompe y el otro ayuda. Acompañen. Arroba Pato Mucio para seguirlo obviamente en las redes sociales. Suscríbanse también aquí al canal de Bunker Media. Todo es completamente gratuito y ya anunciamos los ganadores a través de nuestras plataformas digitales, Oliverio Gato, Lautaro Brude y obviamente el entrevistado Elite que tuvimos en esta jornada, el señor Patricio Pato Mucio. Gracias de verdad a todos los que estuvieron del otro lado. La rompieron todas, como digo siempre, Nahuel Chiburi, Santi Polini, Rodrigo Artigas, Tomás Girón, Tiaguito Couse. Y agradecerle obviamente también a la familia que se hizo presente, Manu Roset y Agustín, que me dicen que estuvo prendido. Y pedía por Peppa Pig. Un beso, gracias. Seguía pidiendo por Peppa Pig. La próxima, hay invitación de Peppa Pig, eh. Nos reencontramos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.